¡Ahora dirás que el viento soplaba a mi favor! Estábamos en la playa jugando con las palas y me ha venido un dolor de cabeza muy fuerte. Vamos a intentar que nos entreguen al herido. Lama y tú estáis metidos en un agujero y yo se está comiendo la pena. Y yo no quiero. Gracias.